Se encontraba la Virgen María y en el oratorio haciendo oración Y al momento ha entrado un ave vestido de estrella más lindo que el sol, más lindo que el sol Y ya levanta María Divina que ya son la una, que ya son la dos Y ya levanta María Divina que ya son la una, que ya son la dos